El telégrafo nacional se fundó en 1884 durante el gobierno de José Plácido Camaño y revolucionó las comunicaciones en el país. Durante varias décadas fue la única forma de comunicación en el país y la más segura. Soy técnico titulado y trabajo desde 1959 por concurso de méritos. Mi trabajo era muy delicado porque estaba a nuestro cargo las maquinarias, las personas que ocupaban nuestro servicio. Ron trabajó como telegrafista ferroviario y estuvo a cargo del control y el movimiento de los trenes por más de 25 años. En la parroquia rural las principales autoridades en aquella época eran el teniente político, el cura y el telegrafista Dizelima, quien trabajó para entonces en la empresa de radios, telégrafos y teléfonos que luego se denominó IETEL y más tarde pasó a ser EMETEL. Él era el encargado de recibir y enviar durante seis horas diarias mensajes de las autoridades locales y centrales hasta las zonas más alejadas del país. Hoy, ya jubilados, todavía disfrutan del sonido de su profesión. Fundamos la caja de cesantía de telecomunicaciones y en verdad nos han entregado las menciones de parte de la empresa y también de nuestros compañeros.